No vamos a Quito, un cajero automático fue violentado durante la madrugada de este 22 de agosto. Se conoce que los delincuentes hicieron estallar la caja del equipo dispensador de billetes para sustraerse todo el dinero. Vamos a ver. Por los suelos quedó el 20% de descuento que se ofertaba en la farmacia donde a las 5.30 de la mañana de este martes, delincuentes violaron las seguridades de la puerta principal para hacer explotar el cajero automático que se encontraba en su interior. Hacen la suya los señores delincuentes que andan robando, secuetros. No había noche que pasó que se han robado aquí en la farmacia, se ha llevado un cajero. Se conoce que después del atraco los malhechores huyeron en dos vehículos. El fuerte Botín se fue con ellos, mientras que algunos billetes se quedaron en los alrededores del local comercial. Ante los hechos, los moradores de la zona dicen sentirse preocupado. Es que ya no se tiene esa tranquilidad para podermos movilizarse, ni a la esquina. Ahora sí que en la casa, en la calle, en todas partes está la inseguridad. Si bien el robo del cajero es de los últimos hechos de delincuencia registrados en la calle Vaca de Castro, las personas están seguras que no será el último. Todos tenemos temor de salir, y hasta las 6 de la tarde nomás, y ya estamos todos en casa. Ante la inseguridad que se muestra en el lugar, los moradores piden a las autoridades controles permanentes, incluso en horas de la madrugada. Informó Javier Rosales.